Señor, mi amado, quédate conmigo que necesito hoy de ti, Señor, sé mi guía llévanos contigo hacia la luz de tu verdad oh, Señor, guárdalos oh, Señor, guíanos manda lluvia de bendición a los niños a los niños de la tierra que en ellos reine la paz manda lluvia de bendición a los pobres a los pobres de la tierra con el corazón con gran emoción cada día con el gran poder de tu bendición guárdalos si, Señor, te pedimos, Señor, que guarde a todos los niños del mundo quédate a mi lado nunca más te vayan te necesitamos de ti aquí está tu gente con humilde espera por eso es que yo te pido manda lluvia de bendición a los niños a los niños de la tierra manda lluvia de bendición manda lluvia de bendición a los pobres a los pobres de la tierra manda lluvia de bendición los soldados de la tierra los que entregaron sus vidas con tus odios los eternos en el mundo dales hoy tu bendición oh, oh oh si, Señor manda tu bendición danos tu bendición oh, oh 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 Gracias por ver el video